Hola, hola, pues aquí vamos a preparar unos mangos y una papaya, pues que una seguidora dijo que vio el video y se la antojaron y pues vamos a hacértelo, vamos a empezar, sigan viendo. Vamos a empezar por rayar la papaya, a rayarla como te partió. Ya que vamos a tener rayada, voy a, ahora con el mango voy a mocharle el pulito que es esto, porque esto no se come y vamos a pelarlo. Voy a pelar. Aquí en este chagapito voy a ir echando las tecatas, porque ya mis hermanos ya se comieron un mango. Bueno, pues aquí ya tengo el mango pelado, ahora lo voy a partir, lo voy a relajar, como te partió en el corazón, así. Este va a ser un poquito diferente porque ella me dijo que sí lo quería con el cochile, pero también lo quería así de manera. Así para que le entre más chile del que pica, porque dice que es chile, muy mexicano, que a ella le encanta el chile. Vamos a empezar abriendo los gustos para que le entre el chile. Ah, y aquí tengo el chile de polvo porque en el otro video me comentaron que no tenía el chile de polvo. O como en otros lo conocen, tajín, ahora voy a empezar a echar este. Y aquí me la ve las manos. Aquí le voy a echar un moncito. ahora voy a echar el chile ya mi hermana se lo está saboreando pero no está ahí, es una seguidora la sal y ya hemos terminado voy a echarle un poquito más de limón ya aquí tengo uno, miren ahí va a estar ahora voy a ir a preparar el otro tengo toda la mano enchilada pues por aquí ya estoy partiendo la papaya están partiendo la papaya y yo acá voy a pelar el otro mango me olvido de pasar este chacapito por aquí ya acabé de pelar el mango lo voy a poner por aquí en este recipiente o acá mejor aquí mejor voy a echar la papaya en cuadritos porque ya me ayudaron a a partirla así ahora va a ser mejor decidí partirla así por la mitad ese paso ya está ahora voy a partir este va a ser así ya acabamos con lo demás ahora vamos a mostrarle la manera más rápida para pelar una toronja miren el proceso miren el proceso sigan viendo va a quedar muy bonito se hace en forma de cruz de las rajadas para ya comérnoslas ya tenemos hambre la vecina como lo están viendo miren para que se sea más fácil así se va a pegar así se va a pegar se le está haciendo saliva al agua y así va quedando miren el proceso confíen en el proceso siempre hay que confiar esta es la fruta muy buena para el estreñimiento al igual que la papaya que ahorita ya se la comieron y para el aire así que les recomiendo comer mucha fruta mucha verdura sigan como yo coman sano no coman que chuchería no coman como yo por sano aquí quitándolo muy bien la de esa la tequetita porque si no queda bien amargosa miren 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 a la experta así es como va saliendo bueno pues miren de aquí se le quito muy bien la semilla voy a echarme de este otro chilton el chamoy porque que es muy buena voy a echarle taquín voy a echarmele salita voy a echarle limón y esto que nos acabamos de preparar es los mangos para los seguidores que ya se lo comieron ya están descansando en la cama y la papaya se la comieron mis hermanos y esto yo esto se llama toronja enchilada y pues los invito a que le den like se suscriban comenten pero no critiquen porque me pone mal me tristezo denle like compartan sigan lo comiendo en este canal y vengan ya vieron que los seguidores que vinieron hice su mangos ahora ustedes también vengan denle like bueno adiós